Ya he terminado de grabar Sunspeed Tardando solo de grabar Vaya Siempre a lo solo Hey guys Jueves 27, 9 de la mañana Solamente dos cosas Aquí pueden ver el episodio de ayer De Sunspeed donde yo tuve que Hacer la mitad del programa solo Porque la voz se anda haciendo trámites Me da mucha, mucha, mucha Ansiedad hacer el programa solo Y lo segundo, hablando de creencias Que no son verdaderas, no son verigas Yo era de los que no le hallaba Gracias a viajar Como que no En verdad yo decía que la encontraras así Me gustaba, pero me asustaba Era así de fome Tengo una compañía de almuerzo Y nos vinimos a almorzar acá Porque no había lugar en el Mexa Hoy está muy famoso, así que nos vinimos a ver En que siete famosos amor Si Chiquiburrito Y burrito Adivinen cual es el mio Así es Montse ¿Te gusta más viajar? Me encanta Espérate, ¿en avión o en qué? En avión De hecho yo me acuerdo de mi primera vez en el avión ¿Cómo lo pasaste? Súper bien, porque me usaba una cajita Como de Land Chile Donde venía con lapicitos y todo Para dibujar, como para distraer los cabros chicos Claro, el 89 Tenía muchos pocos años Esto fue el 91 el del avión La verdad es que a mí me demoré en darme el gusto para viajar Me da miedo Me da miedo a la altura Y me da miedo a volar Al menos me daba miedo a volar Al menos me da miedo a volar Terminamos a lo loco ¿Batti, te gusta viajar? Me encanta viajar, compadre ¿A dónde he ido? A Londres ¿Y qué tal fue la experiencia? Fue la raja De no ser chilenos La gente que es súper distinta, güey Como que no te quieren cagar todo el rato, güey Como que... Te preguntaba por los viajes Porque a mí antes no me gustaba viajar, güey ¿Qué le gusta viajar? Que... Es que en verdad me daba miedo a volar Que en verdad me daba miedo a volar Que en verdad me daba miedo a volar Pero... Qué cobarde eres No... He daba miedo a volar No... 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 Baby, unless you, 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 tell it, my eyes can't see, baby, unless you... Brock. Salen los viajes. Definitivamente mi miedo a viajar creo que tiene que ver con la zona de confort. En realidad es bastante como estresante para quien nos gusta tener todo como bajo control. Y eso es lo lindo de viajar, perderse un poco, olvidarse de las creencias que crees que ahí te pueden dar cuenta que en verdad las reglas son diferentes, se pueden cambiar, se pueden adaptar. Con eso el primer viaje, mi primer gran viaje que tuve fue una vez que fuimos con mi papá a Villarrica. Amé Villarrica por lo mismo. Una, porque su combinación de bosques y mar, para mí el paisaje perfecto. Lo otro que lo hizo especial ese viaje es que fue una de las primeras vacaciones que pasó con mi papá. Yo tenía nueve años y no dormí en todo el viaje porque temía que los banqueos de mi viejo me iban a molestar a alguien. Porque mi viejo puta cerruchada está durmiendo. Era brígido. Me trajeron que se me puede tirar una lectura acá. Y yo te voy a abrir esta puerta, hay un compadre tirando los billetes por abajo. No se alcanza, eh. ¿Cómo estáis, Mauro?